El derrame de petróleo ocurrido el pasado 31 de mayo en la localidad del Coca, Ecuador, alertó a las autoridades de la región Loreto. Más de 10 mil barriles de crudo son arrastrados por las aguas del río Napo hasta el territorio peruano. El capitán de puertos está haciendo esta evaluación panorámica aérea para poder determinar el nivel de contaminación que pudiera haber afectado a nuestro país. Al menos 10 mil pobladores de la cuenca del Napo estarían siendo afectados con la contaminación de este río, que es la principal fuente de agua y alimentos. Representantes de la Marina de Guerra anunciaron que ya se está trabajando en el bloqueo del petróleo arrastrado por el río hasta la Amazonía peruana. Hay unos equipos skimmer que ayudan a recuperar esos residuos oleosos con diferentes mangas, hay un material absorbente para el mismo. Las autoridades regionales formaron una comisión que llegará a la zona para evaluar los daños ambientales y sociales.